Justamente el día de hoy tenemos una socialización, porque ya tenemos también avanzado la consultoría de las cubiertas de las plazas del Cantón Saquisil y de las cuatro plazas principales. Y el día de hoy vamos a tener una reunión justamente con el barrio González Suárez, donde vamos a indicar de qué más o menos está, cómo está el diseño, para también tener una socialización, que ellos vean que no estamos haciendo solo al gusto de la municipalidad, sino que ellos también puedan poner algo de conocimiento de ellos o que nos puedan impartir alguna recomendación y poder implementar, pero que sea netamente una cubierta muy satisfactoria para todos los ciudadanos de este sector. ¿Cuánto está previsto de presupuesto para estas...? Bueno, todavía no tenemos el presupuesto real. Usted sabe que estamos trabajando en eso y el día de hoy tendremos ya más o menos, ya cuantificado cuánto sería el monto que va a valer. Pero con los técnicos el día de hoy vamos a enseñar todo eso. No tenemos, como le digo, el precio exacto. En el transcurso de los días podría yo ya informarles el precio más o menos cuánto va a costar la cubierta de la Plaza Vicente Rocafuerte. Usted nos habla de cuatro plazas. De las cuatro, ¿cuántas cree que avances se hacen crecer en el año? Bueno, yo pienso de que vamos a alcanzar lo que es con todas, porque usted sabe que el presupuesto no es tan grande dentro de la municipalidad. Aspiramos con una o dos plazas viendo necesario cuánto sea el dinero económico que tengamos que invertir y tendríamos también para el próximo 2023 dejar ya una partida presupuestaria para la ejecución de estas obras tan importantes que se tienen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.